AT&T, la primera y más extensa red 4G LTE en Puerto Rico, presenta este segmento. 8.45, los accidentes ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, es importante tener de inmediato la solución que podría salvar hasta una vida y en cuestión de segundos. Y aquí está Wilton Vargas de Tendentico.com que nos dice más sobre ese particular. Buenos días. Buenos días. Esto tiene toda la razón. Nosotros sabemos que esos accidentes pueden estar en cualquier lugar, en cualquier momento y no sabemos qué hacer. ¿Cómo nos ayudas? Una aplicación que lanzó la Cruz Roja y que la voy a mostrar aquí enseguida en esta tablet que tengo. Esto es una tablet Android, pero también está disponible para el iPad y que permite que tú puedas tener en tus manos, literalmente, todo lo que tú necesitas saber en caso de que surja algún tipo de situación en la cual tengas que ofrecer primeros auxilios a alguien. Una emergencia de cualquier tipo. Exactamente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo en este listado donde yo puedo escoger qué hacer. La aplicación me indica qué hacer en un ataque de asma, alguien que esté sangrando, se haya roto un hueso. Bueno, en fin, una gran variedad de situaciones están cubiertas en esta aplicación que es gratis de la Cruz Roja. ¿Qué te dicen ahí? Y entonces, además de eso, de hecho, voy a entrar aquí, por ejemplo, si me quemo, ¿qué hago? Pues ahora voy a mostrar aquí en la pantalla. Aquí la tenemos. Y es una ilustración, te ofrece una ilustración de exactamente qué hacer, cuáles son los pasos que debes de tomar. O sea, es una aplicación bien completa en ese aspecto, ya que te guía paso a paso de qué es lo que tienes que hacer. Pero además de eso, Elwood, además de decirte qué tienes que hacer para primeros auxilios, también te indica qué cosas tienes que hacer durante una emergencia, huracán, etcétera, etcétera. Y encima de eso, si tú quieres probar tu conocimiento, la aplicación, pues inclusive te da una prueba, un test. Hace un examencito. Un examencito, un quiz, un quiz para ver si entonces estás al día con tus conocimientos de primeros auxilios. Eso es sumamente beneficioso y más ahora que nos encontramos en época de huracanes. Correcto. Es sumamente fundamental y como siempre, siempre decimos, no estamos exentos de un terremoto, de un temblor. Entonces, esto es una muy buena alternativa que deberíamos estar compartiendo con los vecinos. Cierto. Oye, y tantas, bueno, no voy a decir porquerías, pero tantas aplicaciones a veces inútiles que le ponemos a nuestros equipos. Aquí alguien está diciendo, hey, tantas aplicaciones inútiles que a veces le pasamos a nuestro teléfono y a nuestras tablets. Esto no te cuesta nada, no pesa, más sin embargo podría ayudar en una emergencia. Salvar una vida, nos acabas de decir, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo podemos hacer esa aplicación? Toda la información está en tecnético.com para que puedan llegar directamente a la aplicación y entonces puedan rápidamente instalarle sus equipos. Recuerden, tanto Android como iOS, que son los equipos portátiles o móviles que hace Apple, viene una versión de esta aplicación para ambos. Cosa de que esté cubierto todo el espectro grande de usuarios de equipos móviles. Y como señalaste, si usted tiene dudas, te va a pasar una pruebita que le van a hacer un tipo de examen y por lo menos va a tener una buena alternativa para salvar hasta su vida. Uno nunca sabe. Oye, me estabas diciendo que siempre que uno vaya a comprar un equipo como esto, una tablet o algo así por el estilo, es bueno consultar a alguien como tú que eres un experto en esto. Sí, ¿usted sabe por qué él dice eso? Porque Elwood me confesó fuera del aire, y ahora lo voy a decir al aire, que compró una tablet de la cual se arrepintió. ¿Por qué compraste una tablet de la cual te arrepentiste? Porque no hubo la orientación debida. ¿Cómo fue que yo caí? ¿Cómo qué? Y lo senté, palomita. Seguimos mejor con Susan.